Muy buenas a toda gente guapísima que están viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy vamos a reaccionar al primer trailer de la tercera temporada de Titans, la cual se estrenará el 12 de agosto de este año. La verdad estoy muy emocionado con esta tercera temporada, sin duda es una gran serie la cual nos ha sorprendido a todo el mundo y en esta tercera temporada vamos a tener más sorpresa aún. Y nada chicos, sin más preámbulos vamos a reaccionar a su primer trailer y vamos allá, en 3, 2, 1... Y vamos allá. Wow, Jason. No, el Jockey. No. Oh, Bárbara. Bárbara Gordon. Oh, Rick Hood. Wow, chicos. El espantapájaro. Dick Grayson. Dick Grayson. Dick Grayson. El rey mueve estiladamente en las sombras, mientras que las palmas están enviando a la destrucción. Es solo su opción. ¡Guau! Esta tercera temporada pinta bastante bien, chicos. Increíble. Wow. Correcto. Tiene que ser increíble la batalla, chicos. Wow. 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 Increíble, chicos. Y como ya le dije, esta tercera temporada nos traerá mucha, mucha sorpresa y a muchos nuevos personajes. Hemos visto a Barbara Gordon, hemos visto a Capucha Roja y al Espantapájaro, chicos, quien será el villano de esta tercera temporada. Y nada, estoy muy emocionado, sinceramente. Ya queda muy poco para disfrutar de esta tercera temporada. Como ya le dije, se estrenará el 12 de agosto. Y nada, chicos, la verdad estoy muy emocionado y me ha encantado. Me ha encantado este trailer, el primer trailer de la tercera temporada. Y nada, chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y ya sabéis, como siempre, déjenme su comentario aquí abajo. ¿Qué les ha parecido este primer trailer de la tercera temporada de Titans? Si están emocionados y qué es lo que más esperan. Y nada, chicos, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.